Marisol Mesa, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con gusto. ¿Qué tal la lluvia ayer por la noche? Yo creo que no tan fuerte como la de antier. Adelante, voy contigo. Gracias, Juan Carlos. Así es, te saludo desde Amozoc. Y es que vaya troma la que cayó ayer por la tarde-noche en este municipio del estado. Por fortuna, no hubo afectaciones mayores, sin embargo, sí hubo quienes sintieron los estragos de esta lluvia. Aquí te presento la historia. Así quedó la calle 10 Poniente luego de la troma que cayó la tarde-noche de ayer en Amozoc. El agua se estancó haciendo casi imposible el paso. Para los vecinos, llegar a casa se volvió todo un desafío. Una hora bastó para que los habitantes de aquí del fraccionamiento de San Miguel el Cieno en Amozoc quedaran prácticamente atrapados en sus casas. Y es que la lluvia convirtió las calles en ríos. Recién terminada la precipitación, el agua alcanzó hasta 40 centímetros de alto, poniendo en jaque a los habitantes de algunas viviendas, quienes tuvieron que ingeniárselas para que sus pertenencias no terminaran mojadas. Con cubetas y con el recogedor, porque como la cubeta no puede sacar muy bien el agua, hasta con el recogedor la estuvimos sacando. Y el apeste, porque es agua de drenaje. La taza del baño se desborda el agua. Y aunque la ayuda llegó, el trabajo fue difícil. Más de cuatro horas tardó Protección Civil en lograr que el agua estancada encontrara salida. Por fortuna, no hubo daños materiales y San Miguel el Cieno fue el único lugar del municipio en donde la lluvia causó problemas. Ahorita vamos a conectar una bomba para comenzar a ayudar un poco y bombearla. En este terreno que está libre, vamos a comenzar a bombear un poco de agua para liberar un poco y más rápido. Pero la historia que se vive en este lugar no es nueva. Desde hace cinco años, que las lluvias son la peor amenaza para los vecinos de este lugar, que en solo una semana han corrido con esta suerte tres veces. En la parte de frente, al fraccionamiento de la cantera, tenemos una especie de columpio. Entonces, toda el agua se encharca ahí. Nuestro drenaje es muy pequeño para las aguas pluviales. Ahora, solo queda esperar que en lo que resta de la temporada, las afectaciones no sean peores. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Marisol Mesa, Azteca Noticias. Ahí lo tiene usted. Las lluvias de ayer, segundo día que le pega duro a Amozoc, a la zona de Tepeaca. Ahí ve las imágenes en pantalla. Vamos ahora hasta el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Una unidad del transporte público y un auto particular se impactaron. Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la conductora del carro blanco intentó ganarle el paso a la unidad 11 de la ruta 25 para incorporarse al carril de extrema derecha, pero terminó por provocar que esta última golpeara el vehículo en el costado. Ambas unidades quedaron a la mitad de la vialidad provocando tráfico en la zona hasta que ambos afectados pudieron llegar a un acuerdo. No hubo lesionados. Un auto cayó al barranco en la 32 Sur y la 21 Oriente esta madrugada. Según los vecinos de la zona, la unidad era conducida con exceso de velocidad. El conductor también perdió el control del volante al dar una vuelta, provocando que el coche diera varios giros hasta caer por el barranco que da directamente el río Alceseca. Mientras varios testigos pedían auxilio, los pasajeros del auto lograron salir y se dieron a la fuga, dejando la unidad olvidada. Al lugar llegaron elementos de Cruz Roja, de protección civil y de bomberos, además de la policía municipal para tratar de maniobrar y retirar el carro. Sin embargo, la lluvia les impidió realizar el trabajo, por lo que van a regresar esta mañana a concluirlo.